Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia de este aún caluroso viernes del mes de octubre, que no nos hace recordar la estación en la que estamos, pero estamos. Y estamos avanzando también, no solamente en el calendario anual, sino en el calendario político. Y estamos avanzando en una legislatura que, para lo que nos trae hoy esta reunión aquí a todos y a todas, pues al final nada más que hace corroborar los presagios que muchos de los que estamos aquí teníamos de lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, la reunión de hoy, de todos los que estamos aquí, al final es para tratar, convocados por la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica Democrática y por la Asamblea Memorialista de Andalucía, pues para explicarlo en qué situación se encuentra la Ley de Memoria Histórica que aprobó el anterior Ejecutivo andaluz. Y que, pues hay veces que, bueno, que lo obvio no hay que explicarlo, pero bueno, en este caso sí, sobre todo no para explicar la situación en la que nos encontramos, que creo que todos la sabemos, sino para ver qué es lo que vamos a hacer. Nosotros que sí estamos por que esa ley se aplique en toda su extensión y si pudiera ser, que se mejorase. Y que de una vez por todas pasáramos esta página negra de nuestra historia, que nos hace seguir siendo una o la mayor anomalía democrática en derechos humanos que hay en toda Europa y casi en el mundo. Por lo tanto, para eso y para mí es un honor que hoy estén aquí, vamos a tener en la mesa, y me acompaño, y son los que van a hacer de ponente, Fernando Pineda, que es el delegado territorial de la Coordinadora, Concha Morón, que también es miembro de esa Coordinadora, Esteban Garrido, que es su presidente, que es un conocido nuestro y que yo creo que al final le vamos a tener que dar la Torre de Nerva, por las veces que está aquí acompañándonos y empujándonos a todos. Y ojalá tomáramos todos un poco ejemplo de ese empuje que tienen Esteban y Félix Ramos, que es miembro del foro y viene representando a la otra convocante, que nos van a decir qué es lo que tenemos o qué es lo que tienen previsto para sacar adelante o para poner un poco en conocimiento de todos los andaluces que creo que no lo tienen, de qué es lo que está haciendo el Gobierno andaluz con esta ley. Y esta ley, para mí, y creo que casi coincidiremos todos, pues la están dejando morir por inanición. Porque, claro, es fácil decir que se está con la ley porque no la han derogado. Pero, claro, si al final la ley no le ponemos el dinero que hace falta, ni la miramos en los presupuestos, ni siquiera de lado, pues está claro que la estamos dejando morir por inanición. Ya lo hizo Rajoy cuando estuvo de presidente del Gobierno. Y esta gente no está haciendo más que repetir lo que allí, o lo que sus postulados ideológicos, que tenemos la mala suerte de tener en este país, aparte de una derecha económica y una derecha ideológica, todavía anclada en un pasado muy oscuro, pues al final no hacen más que repetir esos ideales y lo ponen en práctica, pues en este caso con la ley de movilidad histórica, de esta manera. Aquí, como sabéis, tenemos la mayor fosa en zona rural de Andalucía, yo casi me atrevo a decir de España. Y que yo, cada vez que tengo la ocasión lo digo, pues no podemos continuar al ritmo en el que estamos, porque si no nos tiramos otros 40 años más para terminar de sacar. Para los que no lo sepan y no seáis de aquí, los trabajos que hemos hecho y que espero que pronto se vuelvan otra vez a reanudar, pues han recuperado a 90 inocentes fusilados, machacados y masacrados. Y podéis ver las pruebas ahí en la exposición que seguimos teniendo abierta aquí en el Museo Vázquez Díaz, a 90 criaturas que el único mal que hicieron era luchar por la república y por la democracia y por los valores que ello conlleva. Pues, según las estimaciones del equipo arqueológico, probablemente llevaremos un 12%. Con lo cual, os podéis imaginar el tiempo que nos queda, porque esto lo empezamos en el 2018 y llevamos por el 2021. Por lo tanto, esto, compañeros de la memoria, tenemos que pisar el acelerador, porque si no, mal vamos. Yo ya me callo, vuelvo a decir que muchas gracias por asistir este viernes por la tarde, que es una fecha muy adecuada, porque normalmente todos tenemos muchas cosas que hacer. Y paso la palabra a Fernando Pineda, compañero que aquí en la comarca no hace falta presentarlo, que es el que va a empezar a hablar de cómo está la situación con respecto a la memoria histórica. Muchas gracias. Bueno, yo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, empecé diciendo un ruego. Yo tengo un problema acústico grave, tengo aparato o eso, y yo rogaría que al menos, al menos el que en cada momento que hable, no pasa nada porque se quite la máscara uno solo, el que esté hablando. Porque yo, desde luego, a mi amigo y compañero, alcalde, te he escuchado. Palabras sueltas, de verdad. Palabras sueltas nada más. Pero no un problema tuyo, sino mío. Y no me atreví a decirte ya una vez tomar la palabra. Bueno, en primer lugar, digo que, bueno, que esto es un error nuestro, de la coordinadora y de cada una de las provincias. Esto deberíamos hacerlo, no solamente en Nueva, sino en toda la provincia. Teníamos que haberlo estado haciendo. Todavía hay tiempo de hacerlo. Y yo lo voy a intentar, hacerlo en más sitios. Con tu permiso. ¿Eh, Garrido? Con tu permiso. Te digo porque a lo mejor tienes que venir más veces por aquí. Entonces, porque yo creo que no solamente hay que convocar para el día 13, sino hay que explicarle a la gente, lo estamos haciendo, pero no llegamos a suficientemente, porque el día 13 de noviembre debería estar Sevilla atestada de gente. Ya por la guasta que tenemos en el Grupo de Memoria Histórica de la provincia de Huelva, sé que incluso hasta de Barcelona va a venir una compañera con fotos de su abuelo, que además lo mataron por ser no sé si lo conocéis de referencia, por haber sido, siendo en nuestros corazones siempre, el médico de los mineros que vivía en Nerva. Las nietas que viven en Barcelona, que es miembro de la Asociación Provincial de Memoria Histórica, va a venir, y no ella sola, sino que está animando a más gente, familiares, para que el 13 de noviembre lleve a Sevilla no solamente su cuerpo y su voz, sino también la foto de su familiar asesinado vilmente por los fascistas. Entonces, yo creo que queda todavía tiempo, que tenemos que animar a mucha más gente, y como aquí hay además alcaldesa, también le pido que en su propio pueblo pues vaya animando a gente. Y lamento que haya algunos ayuntamientos, yo no sé, que todavía no deberíamos, no sé, yo voy a pedirle a, sabéis que en la provincia de Huelva estamos casi estrenando un organismo que se ha, está empezando a funcionar, que se llama el Comisionado de la Memoria Provincial de la Memoria Histórica de Huelva, y que se está empezando ya a montar las estructuras provinciales, entre ellas es la atención a las víctimas de la provincia, etcétera, etcétera, a las familiares de víctimas de la provincia. Yo voy a aprovechar también la asistencia de esa institución formalmente organizada, la Diputación, por lo tanto una institución con la misión precisamente de extender los objetivos, la lucha por los objetivos de la Memoria Histórica, que es, como sabéis, la verdad, la justicia, la reparación, porque primero tenemos la obligación de conocer la verdad, porque lo que han contado todo es mentira, y nos han obligado a contar mentiras, hasta que no descubramos la verdad no podemos hacer justicia, que tiene que ver que está basado en la verdad, y como consecuencia que esa justicia llegue a empezar a hacer la reparación, entre la reparación están las exhumaciones que hay que hacer, porque eso es dignificar a los cadáveres de los asesinados, y por eso también tenemos aquí a nuestra compañera, que es miembro, además de ser miembro de la Provincia de Memoria Histórica, es su responsable de exhumaciones, pero además es responsable de exhumaciones porque es que además es una de las madres, una de las madres de la existencia de la Asociación Provincial de Memoria Histórica, porque sabéis que la Asociación Provincial de Memoria Histórica parte de una idea de quienes estábamos en relación con la antigua Asociación Regional de Memoria Justicia, de Memoria Histórica y Justicia, de Andalucía, de ahí surgió como una especie de brazo de ese regional la Asociación Provincial de Memoria Histórica. Y ella, desde que se creó en miembro, sigue siendo miembro, porque yo creo que por despiste el nuevo gobierno trifachito que tenemos en Andalucía, pues no la ha echado todavía, sigue siendo el alma mater de la Comisión Técnica de Exhumaciones y es la que, con el informe que hacemos en las provincias, es la que lucha por la exhumación porque se sume Río Tinto, porque Nerva siga para adelante, porque Valverde empiece, porque Campillo esté aprobado, porque San Juan también, porque Bonar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se lo debemos también a mucha gente, pero principalmente a ella, que es la que está hoy en el lado en cada momento, que ella le puede significar. Entonces, yo tengo que cortar porque yo hablo mucho, tengo esa costumbre, hablo casi lo mismo que mi mujer y solamente te tiro que nos ayudéis a que aquello esté atestado el día 13 de noviembre, nada más. Muy bien, muchas gracias, Concha. Ah, no, bueno. Primero decir que estoy emocionada de estas Nerva, no había venido nunca. Yo soy de Huelva, capital, y me crié en el exilio con mi familia en Sevilla. Y yo he tenido siempre mitificado Huelva y no he venido a la capital ni a la provincia de hasta muy mayor, porque yo soy nieta de Fusilado, sobrina de Fusilado. Bueno, no quiero hacer más alusiones personales, pero sí agradecer al alcalde la invitación. Y bueno, es tan importante lo del día 13, desde mi punto de vista, porque hay que intentar que la Junta de Andalucía rompa esa equidistancia, ese quiere quedar bien con nosotros, pero me voy a quitar la mascarilla por Fernando. La Junta quiere quedar bien con nosotros porque hace amago de cosas, ¿no? Concretamente, con el tema de sumaciones, yo quiero resumir lo que pasa con la Junta de Andalucía. Yo soy vocal de sumaciones de la Junta desde que Luis Naranjo era director general, que me nombró en nombre del movimiento memorialista. Desgraciadamente se rompió ese gobierno, pero después el nuevo director general, Javier Giralde, me ratificó en el cargo. Y yo creía que yo estaba, después de ganar las elecciones en el gobierno de derecha, pues yo creía que yo estaba cesada tácitamente. Pero resulta que a los dos años justo de haber cambiado el gobierno, me convocan para una reunión de un comité técnico de sumaciones. Bueno, yo dudé, digo, bueno, yo debía mandar esto a la porra, pero luego dije, no, porque así por lo menos tengo información de a ver qué hacen, ¿no? La idea de la Junta respecto a las exhumaciones de la Junta actual es una idea, por un lado, un poco compasiva, pobrecitos los familiares, vamos a ver si… pero de manera férrea dicen que eso de abrir por abrir no, que hay que ver como un certificado que acredite que hay ahí resto y que ahí va… y además financiación. Por primera vez, desde que yo soy vocal, que soy desde el que se creó el comité técnico en 2013, por primera vez las cosas que salieron aprobadas de ese comité eran solamente las intervenciones que tenían garantizadas su financiación de manera externa, no por la Junta de Andalucía. Hasta ese momento, en el comité técnico, las solicitudes se veían y se aprobaban todas. Y la Junta, con más lento, menos lento, con el procedimiento burocrático, con más… pero siempre financiaba la Junta. Y por primera vez, el 26 de noviembre de 2020, se convoca el comité técnico con este nuevo gobierno y mira por dónde, todo lo que se ve son las solicitudes atrasadas que había y solo se aprueban, por ejemplo, 19 actuaciones en la provincia de Cádiz, porque la diputación de Cádiz, con mucha inteligencia, pidió los 19 pueblos de sumar y dijo yo me hago cargo de la financiación. Todavía no tenía el presupuesto, pero al decir que se hacía cargo, la consejera autoriza, porque las sumaciones, como sabemos, son competencias de la Junta de Andalucía. Entonces, sin una autorización y una orden de la consejera de Cultura, concretamente en este mandato, en la consejera de Cultura, de la que depende la memoria histórica, pues, sin una orden no se puede abrir, aunque tú tengas dinero. Entonces, la Junta ha autorizado muchas cosas, pero todas estaban financiadas de manera externa. Lo que no tenía financiación se ha quedado en la cuneta, que había de Huelva, por lo menos, nueve actuaciones, que yo recuerdo, sin financiación, que se quedaron en la cuneta, entre otras, en el Campillo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, es una actitud. Además, dicen, eso de abrir por abrir el comisionado de la memoria en la reunión, abrir por abrir no, hay que abrir donde se sepa, porque había habido dos casos, uno en Hinojo y otro en Armadén de la Plata, en Sevilla, que se había abierto y no estaba allí la fosa. Pero, señores, si el franquismo no hubiera sido como fue, y el enterramiento clandestino de la gente, tirándola y llevándola a otro pueblo, pues, entonces, sabríamos dónde está todo el mundo. Y todo el mundo estaría registrado en el registro civil y todo el mundo inscrita a su defunción, pero ese no es el caso. Ni eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la insensibilidad y la... Se puso mucho de manifiesto en esa reunión, ¿no? Después de eso, salieron 43 autorizaciones de toda Andalucía, 43, de Huelva, solo dos, San Juan del Puerto y Río Tinto, exactamente. Porque Nerva ya estaba autorizado. Y salió de esa reunión. Entonces, porque tenían la financiación asegurada. Todo el mundo, como hubo una convocatoria de la FEM, pero claro, todo esto es insuficiente. Yo espero que la nueva ley de memoria resuelva, además, presupuestariamente el tema. Porque nos ponemos muy contentos. ¡Ay, le han concedido 20.000 euros para abrir la fosa a Nerva! Y qué... Ustedes me van a perdonar, pero ¿qué coño hace Nerva con 20.000 euros para una fosa de 1.000 personas? Donde tienen que trabajar en plantillas, a lo mejor, siete arqueólogos durante tres años. ¿Cómo le van a dar 20.000 euros? Y eso habrá que terminarlo. Y yo espero que la nueva ley eso lo resuelva de otra manera. Y, desde luego, la colaboración entre administraciones es fundamental, sobre todo en las fosas grandes. Es que no hay más remedio. Yo creo que la manifestación del día 13, yo tampoco me quiero extender mucho más, porque los demás tendrán mucho que decir. Que es muy importante, porque poner de manifiesto que la Junta no hace nada, no hace nada, pero hace como que sí. Porque luego sale la consejera y dice, he autorizado 43 fosas, vamos a abrir. Pero lo único que ha hecho es firmar la orden, pero no ha hecho nada por esas intervenciones. Y ya está, sería el colmo que se negara a firmar algo que está financiado por el Ministerio de Presidencia, o por la FEM, o por el propio Ayuntamiento. Entonces, es muy importante que vaya mucha gente el día 13 a la manifestación. Y que pongamos de manifiesto la necesidad de cambiar esto, de cambiar esto desde el fondo. Y, bueno, sobre todo reclamar a la Junta su papel, porque ahora mismo es la que tiene la competencia en materia de memoria democrática. Es que si ella no autoriza las cosas, no se hace nada. Y, bueno, tendría que ponerse las pilas. Bueno, muchas gracias. No quiero… Muy bien, muchas gracias. Vamos, compañero Félix. Bueno, yo ante todo agradecer la invitación a este acto, que yo creo que es muy importante reivindicar algo como el 13 de noviembre. Porque yo creo que hacía tiempo que no se aunaba tanta gente, tantos colectivos, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera, en una movilización en pro de la memoria. Yo creo que es fundamental, más allá de lo que es la lucha por una ley autonómica, que si nos basamos en dónde nace esta ley, yo creo que es por los 40 años de democracia que llevemos, con una dejadez del Estado por asumir lo que es su obligación. Su obligación de, una vez por todas, cumplir el derecho internacional, que es verdad, justicia y reparación. Muchas veces hablamos de verdad, justicia y reparación y lo decimos como algo baladí, algo sin sentido. Son palabras que usamos, pero son muy serias. Son serias porque son los principios fundamentales del derecho internacional. Si en España aplicáramos el derecho internacional, no necesitaríamos leyes de memoria. Leyes en ese sentido que simplemente hay que aplicar, protocolo de Naciones Unidas, donde las exhumaciones lo harían los juzgados. Ah, perdón. En ese sentido, la policía judicial sería la que harían las fosas comunes. Yo quería recordar un… ahora que hay gente de Valverde. En el año 2005 hicimos una exhumación de un guerrillero en Valverde del Camino, donde cuando encontramos los restos avisamos a la policía forense, y vino la forense y certificó que allí había unos restos humanos, y nos autorizó a levantarlos, lógicamente, apoyándose en la ley de amnistía, vio que eso es el delito, habían prescrito, y simplemente nos conivó a que enterraramos esos restos. Pero hubo un paso previo. La ley de memoria de Andalucía pone en el preámbulo que se exija al Estado que se anule la ley de amnistía de 1977 y que se anulen todos los consejos de guerra y todos, digamos, los tribunales represivos del franquismo. Yo creo que hay que empezar por ahí, hay que hacer conciencia en ese sentido, porque más allá de un desarrollo de una ley, que está muy bien en el sentido, sobre todo, de que es darle a los familiares lo que llevan años, reivindicando, pero hay que asentar la memoria colectiva, que eso es fundamental en el Estado, porque esto, estamos cansados los que nos dedicamos a la memoria, de repetir una y otra vez el mismo discurso para mentir todo lo que el franquismo ha inventado sobre lo que sucedió. Y yo creo que ya es de una vez por todas que hay que hacer lo que para mí es más importante la ley, y el desarrollo de que en el currículo escolar por fin se incluya la memoria histórica. Y eso es lo fundamental, lo que mayor hay que reivindicar en ese sentido para que de una vez por todas esta desmemoria se olvide, sin quitar lo que es las personas, conozcan la verdad y algún día podamos dar justicia a esas víctimas, sobre todo, porque yo creo que las víctimas, los que fueron asesinados, los que fueron represaliados al franquismo, son los que tenemos esa deuda pendiente con ellos. Y yo creo que es fundamental luchar para que se aplique de una vez por todas la ley, porque nació y no se llegó a desarrollar en su plenitud, no había presupuesto y no dio tiempo, pero yo creo que hay que ahondar aún más en que sea una ley lo más completa posible, que se elimine la simbología franquista de una vez por todas, porque Huelva es una vergüenza, Huelva capital, hay calles, hay una barriada que se llama José Antonio, llena de calles a nombre de falangistas, Fundación Francisco Franco, es de vergüenza que hoy en día todavía exista eso. Y yo creo que es un déficit democrático, por eso yo creo que no podríamos hablar ni siquiera que vivimos una democracia, cuando todavía estamos ensalzando un pasado de una dictadura. Y ese sentido es lo que debemos de luchar. Pero no nos lo ha enseñado a ser demócratas, porque hoy en día hablamos de memoria y tenemos un discurso equidistante, donde unos eran igual de malos que otros, que estos se mataron igual que otros, y que hay que olvidarlo y pasar de gente de que luchó por la democracia, luchó por las libertades. La Segunda República era una democracia, elegida en las urnas, y fue tumbada por un golpe de Estado. Y eso cansa, pero hay que seguir repitiéndolo, y por eso digo que es fundamental que esto se estudie en las escuelas. Por eso hay que apoyar este tipo de movimientos. Vuelvo a repetir, que cansa hacer actos de memoria, porque cada vez cuesta más luchar contra esa desazón que hay en la sociedad. Hay que todavía ahondar y casi mendigar para poder hacer un acto, donde la cobertura de las administraciones es fundamental. Los ayuntamientos deben apoyar los actos memorialistas. Tienen que estar de la mano de las asociaciones que hacen los actos para que llegue a la sociedad y cale. Yo creo que esa es la lucha fundamental de la memoria, pero la memoria colectiva, más de la personal y familiar. Y en ese sentido, yo creo que el 13 de noviembre tenemos que salir todas y todos a reivindicar, primero que se desarrolle la ley, por fin en Andalucía, pero después para que esto se mantenga y que las políticas públicas de memoria se lleven a cabo. Así que yo creo que ese es el mayor objetivo que yo creo que está el 13 de noviembre encima de la mesa. Así que, bueno, esa es mi propuesta y yo creo que sería interesante, que yo creo que hay muchos colectivos también aquí y alcaldes, en este caso de Valverde y otras personalidades que yo creo que podrían decir algo más. Así que, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Esteban. ¿Con esto sirve? Eso es para la televisión. No, yo igual me pongo de pie. Tú puedes ponerte como quieras, en tu caso. Efectivamente. Buenas tardes y agradezco la asistencia a este acto y como dice Ayala, me siento como en mi casa. Hemos venido aquí ya tantas veces con el tema de la columna mineral y demás. Vamos a ver. Este acto del día 13 pues es un acto que nos llega a la siguiente reflexión. Ya estábamos cansados, más de uno, de ver actos de 15, de 20 o de 10 personas. Y cada uno por un lado. Y entonces dijimos tenemos que conseguir por lo menos intentar hacer algo grande, algo que se vea, algo que se note y que vean los que se ríen que el movimiento memorialista y los familiares son capaces de ponerse de acuerdo en cosas fundamentales. Ahí hay unos equipos trabajando por parte de la coordinadora y por parte de la asamblea de asociaciones memorialistas de Andalucía y que llevan ya muchos días en esta línea. ¿Y por qué? Pues porque nosotros vamos más allá. El problema de la ley de memoria sobre desarrollo que ahora daremos algunos datos y demás. Esa es una parte importantísima, la fosa, lo que ha explicado Concha y tal. Pero nos tenemos que dar cuenta que esto va más allá. Pero mucho más allá. Esto no solamente es un problema de memoria. Esto es un problema de democracia, de libertad y de derechos humanos. Que es lo que aquí está en cuestión hoy en día. O sea, esto no se queda en nosotros solamente. Esto tiene que ir más allá. Y a la prueba me remito. Imaginaros en Madrid le ponen una calle a Millán Astray que eso hace 14 o 15 años nadie se lo hubiese ocurrido. Y en Cádiz le ponen un parque en el puerto de Santa María a Pemán. Eso a nadie se le ocurre. Bueno, y en Málaga tienen un follón con el barco y dende lo mismo. Entonces, hay un retroceso tremendo. Porque la derecha de este país tiene un grave problema de toda la vida. Y es que jamás reconoce que ha perdido unas elecciones y jamás entiende de que otros y otras opciones puedan gobernar. O sea, es decir, aquí el único que tiene derecho a gobernar soy yo. Ustedes no valéis para y os cuestiono y no me voy a referir ustedes ya lo sabéis. Gobierno legítimo el otro que había llegado por un grupo de Estado y el otro que había llegado de no sé qué. Y desde la República siguen discutiendo de que las elecciones del 36 y ya hay compañeros que han hecho un estudio profundo la República no ganó. Que habían ganado ellos. O sea, es que es un problema tremendo. Esto no se da en Europa en ningún sitio. Estos días están jugando en Francia a una mujer con 100 años porque estuvo digamos en las cámaras de GAN. Bueno, pues la derecha de Alemania no dice nada sino al contrario. dicho esto entonces primer eje este no es el final este es el principio de un proceso de unidad en el movimiento memorialista y tenemos que hacer un esfuerzo por mantenerlo y por ampliarlo y ahí después pues contar con todos los partidos progresistas contar las asociaciones los movimientos etcétera etcétera y ahora ya un par de cositas para que hableis de ustedes. ¿Por qué nace la coordinadora que nace en la presentación de un libro en el coronín y el mismo libro en cama? Pues porque miren habían desmantelado la dirección general de memoria habían cerrado las oficinas de memoria que estaban en las provincias que a cualquiera de un pueblo podía ir a consultar o ayudar y porque se estaba viendo de que en que ellos no digan que van a derogar la ley porque la ley no se atreven pues la estaban cerrando y aquí hay un ejemplo que alguien me diga a mí la Junta de Andalucía ¿dónde está interviniendo en fosa? Autorizando sí su competencia pero ¿dónde está metiendo un euro? Yo formo parte en el Consejo Andaluz de la Memoria en nombre de mi asociación y en el último consejo que se le pidió que desglosaran el presupuesto de los 1300 millones lo que hay para fosa hay una partida importante para la Universidad de Granada de 200 y pico mil euros un paquete de 500 mil euros aproximadamente para cuatro años y para que este año lo que hay 180 mil euros para toda Andalucía no hay ni un duro más ni están interviniendo en ningún sitio con dinero de ellos ninguno en el tema de simbología la vergüenza de Huerba y de muchos más sitios pues había un decreto del gobierno anterior preparado para publicarse y poder desmontar todo eso y sacar que hay poder llano de la de la Macarena y dijeron cuando llegaron no un decreto es muy complicado vamos a sacar una orden que la orden lo hace más fácil y termina en esto en una semana ¿cuántos años llevan ya de gobierno? por lo menos tres pues eso no funciona dicen el otro día hemos creado el comité técnico de simbología que bien y a la pregunta díganos los nombres todavía lo estamos esperando todavía no lo han dicho pues lo componen estas señores pues muy bien todavía lo estamos esperando entonces ante ese tema había que darle una respuesta a estas personas y una respuesta vuelvo a decir no solamente el movimiento memorialista de los familiares sino los progresistas en general que sea esto un inicio y a la pregunta que hacía Fernando Pineda se han hecho actos en Sevilla se están haciendo hoy actos en Fuente de Andalucía y aquí se van a hacer tres actos en Córdoba uno en la capital otro en Peñarroya y otro en Espejo se va a hacer un acto en Jaén el día uno se va a hacer otro acto en Málaga el día uno se va a hacer un acto en Cádiz capital y se está montando un acto en el campo de Gibraltar y se tiene otro acto también montado en la parte de la Jarafe en Castilla del campo creo y en el que más esperanza tenemos nosotros por muchas razones en el que se está montando para el día 6 en Trebujena en Trebujena y repito actos unitarios en no actos de la Coordinadora solo o de la Asamblea Memorialista no, no actos unitarios donde si hay intervenga un compañero o una compañera intervenga un compañero y otra compañera ese es el planteamiento de fondo que yo os quiero transmitir aquí que seamos capaces de sordar esto y de que avancemos no que perdamos y lo último a lo que ha planteado el compañero en que yo pueda estar de acuerdo con él ese esfuerzo que han hecho los compañeros por hacer un manifiesto que yo creo que te lo he mandado muchas de las cosas que tú planteas más de uno coincidimos pero que pasa en el manifiesto que no se ha querido recoger ninguna cuestión que divida o sea es decir que en el manifiesto todo el mundo al menos si no en el 100% en un porcentaje esté esté a gusto por eso no aparece la ley de amnistía ¿por qué? pues porque hay muchos compañeros que no lo comparten bueno pues mire usted si no lo comparten y eso no va a dividir se aparca se aparca se queda ahí aparcado y no pasa nada y todos los compañeros lo han aceptado no porque en que hay expertos que dicen porque claro ya derogar la ley de amnistía tendría que tener otros procedimientos pero hay expertos que dicen que con que se derogaran dos artículos sobra dos artículos sobra se cargarían todas las estructuras ¿no? pero claro como eso dividía pues los compañeros común y criterio lo han cerrado así que compañeros yo quiero que intervengan ustedes y termino diciendo que hagamos un esfuerzo que llevemos mucha gente el día 13 a Sevilla ya lo sabrán ustedes y si no lo digo el manifiesto lo va a leer a menos que Bartasar Garzón con lo cual eso es un pelotazo para este acto hagamos ese esfuerzo que lo merece y que las víctimas y lo que he dicho antes y fundamentalmente los progresistas y esto es un problema de derechos humanos que nos espabilemos que hay una involución encubierta lo que pasa que estamos 80 años después pero que nos espabilemos así que compañeras y compañeros yo os animo a que hagamos un esfuerzo por estar allí que ese va a ser principio el final será ir montando otra tuvimos un acto en la puerta del parlamento no hace mucho tiempo para protestar también por la aplicación de la ley y firmaban algo así como 100 asociaciones y habíamos 80 personas y si vieran ustedes las caritas de los diputados del PP cuando salían que algunos los conozco yo por mi trabajo y cosas de esas no se reían de ti porque se las jugaban ¿no? pero se les notaba que carita de alegría eso ciento y pico de firmantes y no llegábamos ni a 80 personas pues ese es el reto que aquí va a haber mucho más firmantes pero tenemos que ver mucho más personas así que compañeros y compañeras os animo a que hagamos un esfuerzo y muchas gracias